Hoy día es un día muy importante, es el día de la tierra, es donde todos tenemos que tomar conciencia, no es cierto, el valor que significa esto. Esta actividad es un mini proyecto, no es cierto, que se realizó en conjunto con la Municipalidad de Calama, donde realizamos un rincón verde para que los niños lo puedan disfrutar y desde la primera infancia enseñarles que es muy lindo la naturaleza. Nuestro hospital es miembro activo de hospitales verdes y saludables desde el año 2016, donde nos enfocamos en los objetivos verdes y saludables de la agenda global, principalmente es el cuidado y la conservación de nuestro ecosistema. El eje principal es el cuidado y concientizar el ecosistema, ya que son las que sustentan todas las formas de vida. Para nosotros el día de la tierra es muy importante porque tenemos que acercarnos a ella y protegerla. Y es muy importante también que los niñitos de chiquititos empiecen a adquirir estas ideas de valor de lo que es el oxígeno que tenemos en nuestra tierra y las plantas y los beneficios que obtenemos de ella. Así que nosotros con mucho cariño de la parte de la dirección y también del señor alcalde, enviarle un saludo a todos los que están viendo este video y deseen un feliz día de la tierra y a todos los niños también.